¡Oh no! ¡La bebé llora! ¡Oh! ¡Cero, levántate! ¿Qué pasa, mi pequeña? Ya, 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 bebé. Mira que tu hermanita sigue durmiendo. ¡Oh! ¡Tiene mucho sueño! Tenemos que levantarla pronto porque tenemos que tomar desayuno y ella tiene que ir a la escuela. Y creo que tú quieres tu leche. Vamos a darte tu botella. Ya, 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 ya. Ya estás mucho mejor. Ahora tenemos que levantar a tu hermanita. La pobre es muy dormilona. ¡Cielo! ¡Buenos días! ¡Mi pequeña es hora de levantarte! ¡Buenos días, mami! ¡Buenos días! Es tiempo de levantarnos, tomar desayuno y alistarnos para ir a la escuela. Ok, mami. Pero primero tienes que entrar al baño. ¡Oh sí! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Oh! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! Mami, necesito tu ayuda a lavarme las manos. Por supuesto. ¿Lista? Sí. Tu hermanita está con papá en la cocina esperando para que tomes desayuno. ¡Yummy! ¿Tienes hambre? Ajá. Vamos. ¿Qué preparaste? Pancakes. ¡Yummy, mis favoritos! ¡Deliciosas tostadas! ¡Buenos días, papi! ¡Buenos días, hermanita! Yo me tengo que ir al trabajo, así que te puedes sentar aquí. Adiós, pequeñita. Te veo luego. Adiós, princesa. Ten un gran día. Adiós, papi. Pórtate bien en el colegio. ¡Yummy! ¡Se ve delicioso el desayuno! Adiós, cielo. Ten un gran día. Acá tienes un sándwich para que lo comas en el camino. Gracias. ¡Bye! ¡Bye! A tomar los desayunos, pequeñas. ¡Mmm! ¡Qué comida más deliciosa! Creo que yo quiero comer pancakes. Mami, ¿le puedes echar un poco de miel a mis pancakes? Por supuesto. ¡Perfecto! ¡Gracias! ¿Y qué va a comer mi hermanita? Bueno, tu hermanita ya tomó su leche, pero creo que le voy a dar un poquito de pancakes. ¡Qué bueno, porque están deliciosos! Vamos a ponerle su babero. ¡Aww! ¡Se le ve muy adorable! Aquí está. Come tu pancake. Mami, ¿me sirves un poco de leche? Por supuesto. ¡Gracias, mami! Ya terminé mis pancakes y la leche. Bueno, ahora es tiempo de cambiarte, cepillarte los dientes, porque tenemos que irnos a la escuela. Mami, ¿en vez de ir en carro, podemos ir en mi cochecito? Me parece que da ni idea. ¡Yupi, yupi, yupi! ¡La bebé se comió todo su pancake! ¡Aww! Debes estar muy llena. Mami, tú también tienes que tomar tu desayuno. Sí, claro. Es que estaba atendiéndolas a ustedes primero. ¡Mmm! ¡Qué rico jugo! Y mi tostada con huevo está deliciosa. Ok, cielo, en tu cama dejé dos uniformes, escoge el que más te gusta y no te olvides de cepillarte los dientes. Ok, mami, ¿cuál me pongo de los dos? ¿Cuál debo escoger? ¡No sé! Creo que el que no tiene brillos. Ahora estoy lista. ¡Oh! Me tengo que cepillar los dientes. ¡Lista! ¿Estás lista? ¡Sí, mami! ¡Perfecto! Ya preparé tu lonchera. ¡Gracias, mami! No llores, hermanita. Sé que quieres ir a la escuela conmigo, pero no puedes porque eres un bebé. Cuando seas más grande como yo, podrás ir a la escuela. Bueno, cielo, vamos. No queremos llegar tarde. ¡Gracias, mami! ¡Llegamos al parque! ¡Yay! Hermanita, estamos en el lugar más divertido del mundo. ¡El parque! ¡Oh! Tienen tobogán, escaleritas, juegos, un puentecito, eso para treparse, otro tobogán. Está súper mega cool. Y la mejor parte es que mi amiguita Teacher's Pet va a venir a jugar conmigo, ¿verdad, mami? Sí, claro. Pero no veo a mi amiga por ningún lado. Estoy segura que llegará en cualquier momento. ¿Por qué no empiezas a jugar y la esperas? ¿Puedo jugar con mi Shopkin? Sí, pero no lo vayas a perder. ¿Cómo te pasa? Cada vez que vienes al parque. Ok, lo prometo, no lo voy a perder. ¡Yay! Cuidado que te caes. ¿Qué, mami? Ahí está. Así te puedes echar a jugar. Ven, ¿qué te saco del cochecito? Ahí estás. Es un hermoso día para estar aquí en el parque. ¡Mira las mariposas, bebé! ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está mi amiga? No es muy divertido jugar sola. No te preocupes, cielo. Estoy segura que pronto va a llegar. Mami, ¿puedes ver cómo me deslizo del tobogán? Claro que sí. ¡Yay! ¡Mírame, mami! A la una, a las dos y a las tres. ¡Bravo! Hola, aquí estamos. Disculpa que estamos tarde. Hola, no te preocupes. Vamos, cielo, apúrate. ¡Guau! ¡Hola! Vamos, cielo, baja. ¿Te gusta mi carrito de Little Tykes? Sí, me gusta. Pues me encanta. Gracias. Me lo compraron por mi cumpleaños porque me porté súper bien. ¡Oh! Yo tengo un Shopkin. ¿Y ese perrito? Este es mi perrito Bobby. Es muy juguetón. ¡Bobby! ¡Bobby, regresa! Hola, qué gusto verte. ¿Ya sabía que tenías otra bebé? Sí, es mi chiquitita. Está muy adorable. Teacher's Pet, mira mi Shopkin. Es un helado. Oh, está muy bonito. Yo no traje ningún Shopkin. No te preocupes, traje otro. Le digo a mi mami, es en su mochila. Ok, vamos. ¡Bobby! Acá tengo un Shopkin para ti. ¿Con qué Shopkin quieres jugar? ¿Con el cupcake o el heladito? Con el cupcake. Ok. Vamos al tobogán. Ok. ¡Yay! ¡Se me cayó el Shopkin! Vamos a dejar los Shopkins aquí para si no los perdemos. ¡Oh, oh! Perdí mi zapato. ¡Estamos navegando en mi barco! ¡Cuidado! ¡Estás manejando muy rápido! ¡Ya me voy a caer al agua! ¡Oh! ¡Ven a jugar Tic Tac Toe! ¡Se ve súper divertido! A ver... Ok, vamos a jugar. Teacher's Pet, tú puedes ir primero. Ok. Yo voy a usar la X. Yo voy a hacer el circulito. Ok. ¡Tu turno! ¡Listo! ¡Tu turno! ¡Tu turno! ¡Oh, eres buena con este juego! ¡Wow! ¡Tú también! ¡Listo! Ok, mi turno. ¡Ninguna ganó! ¡Acá podemos jugar que estamos manejando! ¡Esto es muy divertido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¡Comida! Ok. Todo es organizado, así que estoy lista para tomar clientes. ¡Wow! ¡Viene el carrito de comida! ¡Me provoca un sándwich o algo delicioso! ¡A mí también! ¡A mi mami! ¿Podemos ir a comer algo? Sí, cielo. Pero le estoy dando de comer a tu hermanita. No te preocupes, yo las llevo. ¡Vamos, niñas! ¡Yum! ¡Hola! ¿Cómo les puedo ayudar? ¡Hola! Niñas, ¿qué quieren? Yo quiero un sándwich. Yo también. ¡Eso es de allá! ¡Se ve delicioso! Ok, dos sándwiches. ¿Y qué de tomar? Yo quiero una soda. Yo también, pero yo quiero de cereza. ¿Tienes? Ajá. ¿Y para usted, señora? Ah, yo quiero un café, por favor. ¿Y tú quieres algo? No, gracias. Eso es todo. Ok. ¿Un ratito? Ok, dos sándwiches, dos sodas y un café. ¿Quieres una bolsita? Sí, por favor. Ajá. Por supuesto. Aquí está la comida. Ahorita le sirvo su café. Gracias. Ok, niñas. Pueden sentarse en la mesa de picnic y podemos comer. Aquí tiene su café y en esa canaza tenemos crema y azúcar. Toma, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a comer, niñas. Ok. Adiós. Muchas gracias por comprarnos esta deliciosa comida. Sí, mami. Gracias. Ah, de nada. Ok, niñas. Después de que coman, tenemos que irnos a casa porque es tiempo de tomar la siesta. Ok, mami. Me divertí mucho contigo, Dijors Pet. Yo también. Ahora vamos a comer. Buenos días. ¡Oh, no! Cielo, despierta. Oh, mi pequeña. Buenos días. Oh, no, cielo. ¿Qué pasa, mami? Ah, creo que tienes varicela. ¿Qué? ¿Qué es eso? Mírate en el espejo. No sé por qué, pero me pica un poco mi carita. Ah, mami. ¿Por qué tengo esos puntitos rojos? Y pican mucho. Trata de no rascarte, ¿ok? Voy a llamar a la doctora Barbie. Ok. ¿Eso significa que no puedo ir a la escuela hoy? No, cielo. Tendrías que quedarte en casa. Oh, no. Hoy teníamos un paseo. Íbamos a ir a la fábrica de dulces para ver cómo hacen los chupetes. No te preocupes. Habrán otras oportunidades. Ok, mami. Ahora, mejor descansa. Ok. Pero tengo hambre. Tomaremos el desayuno pronto. Oh, genial. Mi primer paseo de la escuela. Felizmente, tu hermanita no tiene nada. Vamos, bebé. Vamos a tener que separarlas. Ok, vamos a buscar una cita para ver al pediatra. Ah, parece que no tienen citas para hoy. Hmm. Voy a llamar a Barbie. A lo mejor puede venir a verla. Espero que pueda venir a vernos. ¿Aló? ¿Doctora Barbie? Sí, ¿cómo estás? Ajá. Bueno, no estamos muy bien. Es mi hijita. Sí, mi pequeña se levantó con puntitos rojos y no sé si será varicela o... Ah, pues no, no tiene fiebre. ¿No lo creo? No, no le di nada de comer fuera de lo normal. No creo que sea una reacción alérgica. Pero el pediatra no puede venir a verla. ¿En serio? Muchísimas gracias, doctora Barbie. Ok. Claro que sí, estamos en casa. Te esperamos. Gracias. Adiós. ¡Qué suerte! Hola. Doctora Barbie, muchísimas gracias por venir a vernos. Por supuesto. ¿Cómo es ahora, pequeña? Se encuentra en su habitación. Bueno, vamos a verla. Sí. Hola, pequeña. ¿Cómo estás? En realidad he estado mejor. Bueno, voy a ver qué está pasando contigo y vamos a ayudar a que te sientas mucho mejor. Doctora Barbie, me pica mucho mi brazo y mi frente y mi nariz y mi espalda y mis rodillas. Ok, déjame ver. ¿Qué llevan ese maletín tan grande? Me da un poco de miedo. Vamos a empezar escuchando tu corazón. Respira hondo. ¿Qué? Una vez más. Tu corazón está perfecto. ¡Qué buenas noticias! Voy a tomar tu temperatura, ¿ok? Ok. ¿Eso no huele de verdad? Claro que no. Cielo, no es la primera vez que te tomo la temperatura. Ay. Ok, unos cuantos segundos más. Ok. ¡Pip, pip! ¡Qué gusto! Vamos a ver. A ver. Genial, no tienes fiebre. ¡Uf! Ahora, déjame ver tus manchitas. Ajá. Aquí, en tu pierna. Bueno, tu mamá tenía la razón. Tienes varicela. Pero no tienes que preocuparte. Se irá muy pronto. Te voy a mandar una cremita especial para que te eches y eso va a hacer que ya no te pique. Gracias, doctora. ¿Así que no me vas a poner ninguna inyección? Claro que no. Y eso no es todo. Creo que también tengo otro tipo de sorpresa. Tengo un pequeño chupete para una paciente muy especial. ¡Esa soy yo! ¡Gracias! Toma, cielo. Sentirás mucho mejor en unos cuantos días. ¡Súper yummy! ¡Gracias! ¿Le puedes echar esa cremita? Sí, le fastidia mucho las manchitas. Ok, gracias, doctora. Y también los baños de avena alivian mucho la piel. ¡Gracias! Espero que se sienta mejor. La vendré a ver en unos cuantos días. Adiós, pequeña. Te veo luego. Adiós, doctora Barbie. ¡Gracias! ¡Wow! La doctora Barbie es súper, súper cool. Algún día yo quiero ser como ella. ¿Y ahora qué voy a hacer todo el día, mami? Bueno, cielo, vas a tener que quedarte en tu habitación a descansar. Pero eso es muy aburrido. Lo sé, pero yo tuve varicela cuando era niña, pero tu hermanita menor no, así que no quiero que la contagies. ¡Oh! Tengo una gran idea. Tengo esta pequeña campanita. Cada vez que necesites mi ayuda, simplemente tócala y vendré lo más rápido posible. ¡Oh! Toma. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Gracias, mami! Bueno, ¿por qué no empezamos con tu desayuno? ¿Qué quieres tomar? Me encantaría comer un Pop-Tart, por favor. Y también una tostada con huevitos fritos. ¡Claro que sí! ¡Ya vengo! ¿Qué pasa? ¡Oh, nada! Se lo estaba probando. ¡Ok! Tengo la magia de esta campanita. ¡Oh! Va a ser un día súper, súper aburrido. Ok, cielo, acá te traje tu comida. Una banana, manzanitas, tu Pop-Tart, tu huevito y tu tostada y tu juguito. ¿Puedo tomar mi desayuno viendo mi iPad, por favor? Ok. Ok. ¿Qué quieres ver? Los juguetes de Titi. Por supuesto. ¡Mmm! ¡Manzanas! ¡La Selena también quiere comer huevitos! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Oh! ¡Quiero ir a la escuela! ¡Estoy aburrida! ¡Mami, mami, mami! ¡Ya terminé mi comida! Ok, muy bien. ¡Mami, mami, mami! ¿Me puedes ayudar a encontrar los muñequitos de Frozen? Aquí tienes. ¡Uuuh! Elsa, despierta. Vamos a jugar. No, Ada, no quiero. ¿Y si hacemos un muñeco, Elsa? ¡Puf! ¡Ahí apareció la! ¡Fua! ¡Aaah! ¡Au! ¡Mami, quiero pintar! ¡Ah! No sé si la campanita fue tan gran idea. ¿Queda tu pizarrita para que pintes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ta, da, 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 pa, 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 pa. ¡Uuuh! ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Qué crees, señor dinosaurio? Es una obra de arte, ¿verdad? ¡Yupi! ¡Yupi! ¡La, la, 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 fidget spinner fidget! Spinner. ¡Estoy muy aburrida! Esa es la crema que nos dio la doctora Barbie. Te vas a sentir mucho mejor. ¡Ya quiero que se me pase la maricela! Se quedó dormida. Días después... ¡No tengo manchitas en los brazos! ¡Mami! ¡Cielo! ¡Te pasó la maricela! ¡Qué felicidad! ¡Yay! ¡Estoy súper contenta! Aunque la pasé muy bien en casa. ¡Oh! ¡Oh, oh, mami! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! ¡A llamar a la doctora Barbie! ¿Quieres un poco de tu jugo? Te estás divertiendo mucho jugando con los juguetes de tu hermana mayor. ¡Oh, no llores! ¿Qué pasa? ¡Ya sé! Voy a poner tu video favorito en YouTube. ¡Eso de la canción del ABC! A ver, ¿dónde está ese video? A ver, ¿dónde está el video? A ver... ¡Perfecto! ¡Ahora estás contenta! ¡Es que es la canción del ABC! ¡Di, C, D, E, F, G... Skipper, ya llegamos! Muchísimas gracias por cuidar a la bebé mientras que íbamos al supermercado. Sí, compramos muchas cosas. Mamá va a preparar espagueti hoy. Es mi comida favorita. No hay problema. Nos divertimos muchísimo, ¿verdad? Hermanita, estás jugando con mis juguetes. ¿Te estás divirtiendo? ¿Necesitas ayuda? No, muchísimas gracias Skipper. Así que te vemos el fin de semana. Ok, adiós bebés. Bye Skipper. Bueno, a preparar la cena. Ustedes pueden jugar mientras que yo cocino. Vamos a sacar todo lo que compre en el supermercado. Oh no. Felizmente no se rompió. Compré aceite de oliva, yogur, queso parmesano, sal, sopa, yogur para la bebé, miel, más aceite de oliva, una lata grande de salsa de tomate, fideos, aceitunas, un poco de helado y un poco de brócoli. Voy a empezar a hervir los fideos. Vamos a llenar la olla con agua. Y poner el agua a hervir. Perfecto. Hermanita, hola, Floreshy se van a castar. ¿No se ven muy tiernos juntos? Ups, se me cayó Floreshy. A poner la mesa. Mami, ¿te ayudo? Oh, por supuesto, gracias. Yo te ayudé con los individuales. Yo pongo los platos. Uh, listo. Revisa tu mochila y parece que sí tienes un poco de tarea. Oh, sí, es que me olvidé un poquito. Hola a todos, ya llegué. Hola, cielo. Hola, papá. Papi, tengo que terminar mi tarea. ¿Me ayudas, porfis? Por supuesto. Papi, ¿así se escribe? Sí, perfecto. ¡Yay! Y tú, pequeña, te estás portando muy, muy bien. Ok, la cena está lista. Yummy, se ve delicioso. Yummy, yummy, yummy. Y acá tienes tu agüita. Creo que mi hermanita también quiere comer fideos. No te preocupes, yo le voy a dar de comer. Ah, la comida está realmente deliciosa. Uh-huh, está muy delicioso. Estoy muy llena. Qué bueno que les gustó. Sí, estaba muy, muy sabroso. ¿Quién quiere postre? Yo. Yo. Tomen, acá tengo sus pequeños flanes. Gracias, mamis. ¡Esos me encantan! Uh, son súper ricos y suavecitos. Wow, terminaste de comer bien rápido, cielo. Ahora puedes jugar un ratito, mientras que yo limpo la mesa, y luego te vas a tomar un baño. Quisiera montar mi bicicleta un poquito, pero está lloviendo. Bueno, jugaré con mi muñeca Barbie. Barbie está volando. Es una superhéroe. Atrapamos al dinosaurio, que es un villano. Allá, estás en la cárcel. Ahora nunca vas a hacer nada malo. Ok, tiempo de bañarse. Ok, solo era juego. Ok, el agua está lista. El agua está súper tibia. Vamos a lavarte el pelo. Toma, acá tienes tu sirena. ¡Qué divertido! Ok, vamos a salir del agua. Muy bien, y ahora ponerte pijamitas. Hay que ponerte tus pijamas para que te cepilles los dientes, cielo. Ok, mami. Ok, es tiempo de echarte en tu camita. Ah, tu hermanita ya se quedó dormida, pero te voy a contar una historia. Buenas noches. Buenas noches, papi. Buenas noches. Había una vez tres ositos que vivían en una hermosa casita en el campo. Se quedó dormida. Ni siquiera puede terminar la historia. Estaba muy cansada. Buenas noches, pequeña. ¡Qué gracioso! ¡Qué video más divertido! ¡Niñas! ¡Tengo grandes noticias! Mami, ¿qué pasa? Estaba viendo con mis audífonos los juguetes de Titi. ¡Nos vamos de vacaciones! Tu papá nos va a encontrar ahí. ¡Vamos a viajar en avión! ¡Oh! Nunca en mi vida he viajado en avión. Estoy un poco nerviosa. No te preocupes. Va a ser muy divertido. Ahora tenemos que empacar. Pero solo unas cuantas cosas. Solo iremos de vacaciones por unos cuantos días. ¡Mira! ¡Ya estoy súper duper emocionada! Creo que alguien se despertó de la emoción. Mira, yo ya empecé a empacar mi ropa. Ahora solo falta la de ustedes. Ok, mami. Creo que tienes que empacar mis pijamas. ¡Hola, chicos! Vamos a ayudar a la familia L.O.L. a empacar para irse en sus vacaciones. Así que necesitamos unas hermosas pijamas. Y también su mascarilla para dormir. Necesitamos ropa de baño porque va a haber piscina. ¡Yay! ¡Piscina! Acá tenemos ropa de baño. Un vestido bonito por si vamos a comer. Un vestido rosado. Tapatitos blancos. Un par de shorts. Con una blusita blanca. Unos lentes de sol, por supuesto. No podemos olvidarnos de lentes para mi hermanita. ¿Puedo llevar mi libro de cachorritos y mi osito de felpa? Por supuesto. Puedes leer tu libro en el avión. Y mi almohadita favorita, Porfis. Ok. ¿Puedo embarcar mis libros de la escuela? Pero ya está casi muy llena la maleta. Vamos de vacaciones, cielo. Pero quiero aprender mientras que estoy en vacaciones. Quiero ser súper inteligente como Teacher's Pet. Porfis. Ok. No nos queda mucho espacio para la ropa de tu hermana. Tendré que llevar otra maleta. No hay problema. Voy a tratar de cerrar esta maleta. Espérate, 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 mami, espérate. ¿Qué pasó? ¿Puedo llevar mi corona de princesa? Eso no es necesario. Que sí, que sí lo es. A mí me encanta jugar que soy una princesa. La, la, la. Soy una princesa. Porfis. Pero nada más. Ya no hay espacio en la maleta. Y mi fidget spinner gigante. Mira cómo lo puedo hacer en mi frente. Es súper, súper divertido. Wow, qué balance. Así no me aburro en el avión. Eso es lo único y nada más. Ahora nos toca empacar cosas para tu hermanita. Mami, mira cómo le gusta mi hermanita cuando pongo el fidget spinner en mi frente. No, cierra la maleta. Tú lo puedes hacer, mami. Confío en ti. Lo hice. ¿Qué? Ahora vamos a empacar la ropa de tu hermanita. Ok, acá tengo los pasaportes. Necesitamos pañales. Muchos, pero muchos pañales. pañitos mojados, aceite de bebé, botellas, comida de bebé Herbert y sopos especiales para bebés. Su leche en polvo, su fórmula de bebé, galletas de bebé, su arrocito. Oh, oh, mami, creo que vamos a necesitar otra maleta. Creo que sí. Igualmente, estamos muy emocionadas de irnos de vacaciones y ir a volar en un avión. Mamá, mira, ahí es el avión. Digo, el jet privado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es avión se ve muy divertido! ¡Vamos! Espero que tengamos un vuelo agradable. Buenos días, bienvenidas a bordo. Yo soy Ken y las puedo atender con lo que necesiten. ¿Sus maletas? Ah, sí, aquí están. No se preocupen, yo las guardo. Ustedes tomen asiento. Y, por favor, si hay algo que podemos hacer para que estén más cómodas, déjenos saber. Muy amable. Señor Ken, aquí son nuestras maletas. Muchas gracias. Cuidado que son pesadas. Qué pesadas las maletas que llevan piedras. ¡Guau! ¡Se ve súper cómodo! Hola, bienvenidos a bordo. Yo soy el piloto Jefferson. Mucho gusto y espero que tengan un vuelo agradable. ¡Hola! ¡Guau! Conocí al piloto del avión. ¡Oh! Mucho gusto. Vamos a sentarnos, ¿ok? Tu hermanita se sienta conmigo y tú tienes tu propio asiento. Sí, qué suerte. Es que soy una niña grande. Voy a poder dormir con facilidad. Por favor, señorita, arregle su silla para despegar. ¿Ah? Arregla tu silla, cielo. Ah, ok. Disculpa. ¿Estás nerviosa? Un poquitito, pero bien chiquito. All right, folks, we've been cleared for take-off. Por favor, ¿todos listos para despegar? ¡Qué súper emoción! Mami, ¿qué está pasando? Va a ser bien rápido. Tranquila. ¡No me gusta todo ese movimiento! Mira por la ventana, ya estamos en el aire. Ok, eso me dio un poquito de miedo. Tenemos un viaje un poco largo, así que relájate. A lo mejor quieres ver tu iPad, quieres colorear. Disculpen, gracias por su atención, ya pueden prender sus electrónicos. Gracias. ¡Oh, wow! ¡Qué interesante! Les puedo ofrecer algo de tomar, algo de comer, un café. Muy amable. Yo un café, por favor, y... ¿tienen algún tipo de hamburguesa? Sí, hamburguesa. Gracias. ¿Y para ti, pequeña? ¿Tienen pizza? Ajá. Ok, quiero pizza. ¿Tienen helado? Sí, claro. Ok, también un buen helado. ¿Tienen algún tipo de cupcake de chocolate? Por supuesto. ¿Tienen soda? Ok, es todo lo que quiero. Cielo, eso es mucha comida, ¿no crees? Nope. No quiero que te enfermes y vayas a vomitar. Es que tengo mucha hambre, mami. A ver cuánta comida tenemos. La niña, acá tengo el café de la señora, el cupcake de la niña, el helado. Ok, señorita, acá tiene su pequeña bandejita, pizza, heladito. ¡Wow! Un cupcake de chocolate. Muchísimas gracias. Lo único que faltó fue mi soda. Por supuesto, señorita. Gracias. ¿Señora y su comida? Muchas gracias. ¿Por dónde empezar? Por la pizza. ¡Qué pizza más sabrosa! Para ser mi primera vez viajando en avión, es una experiencia muy buena. Qué bueno, cielo. Ya se hizo de noche, es hora de dormir. Llegaremos en la mañana. ¡Qué súper cool, mami! Mi hermanita ya se quedó dormida. Ponte tu mascarilla, así no te va a pasear la luz del avión. Amigos en casa, si quieren ver mi nueva aventura en vacaciones con mi familia, pues hazlo súper dedito arriba al video. Y también cuéntenme en los comentarios si han viajado por avión. Los queremos y hasta el próximo video. Ya llegamos. Tenemos que comprar muchas cosas en el supermercado. Comida, pañales para tu hermanita. ¿Me vas a ayudar? Por supuesto, mami. Ese es mi supermercado favorito. ¿Verdad que sí? Tienen todo. Los precios son muy buenos. Mami, si me porto súper, súper bien, ¿puedo? ¿Me puedes comprar un chupete? Vamos a ver. Hola, bienvenidas al supermercado. Hola. Ok, tengo la lista de compras en mi celular. Pero primero voy a guardar mi bolso en el carrito. Ok, necesito comprar cereal para el desayuno. Mami, a mí me encantan los cornflakes. Ok. Uh, y están en oferta. Vamos. Mmm, aquí son los cornflakes. ¿Estos son los que quieres? Sí, esos mismos son mis favoritos. Perfecto, cornflakes. ¿Te gustan las galletitas de queso, ¿verdad? Para tu lonchera, los goldfish. Ahora, falta comprar productos de bebé. Aquí está la sección, mami. Pañales. Oh, solamente queda uno. Es que están en oferta. Oh, qué suerte. También necesito pañitos. Acá tenemos cereal de bebé, aceite de bebé y jugo. Es el favorito de mi hermanita. Ajá. Oh, mira, aquí están las galletas de animalitos. Oh, me fascinan. ¿Me das una hora? Es que en la clase de baile me dio mucha hambre. Lo sé. A ver... Oh, y falta más comida de bebé. Mami, no te olvides del jugo de manzana, por favor. Oh, casi me olvido. Mami, mira, ahí es una de mis compañeras de la escuela. La decimos Teacher's Pet. Aw, qué linda la que decía saludar. Hola, Teacher's Pet. Mira, cielo, parece que hay una amiguita de la escuela. Oh, sí. Vamos a saludarla. Hola, Teacher's Pet. Hola, Sara. Hola, yo soy la mamá de Teacher's Pet. Me llamo Laura. Hola, yo soy Rebeca, la mamá de Sara. Te veo luego. Bye, te veo en la escuela. Bye, Sarita. Mami, 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 yo también puedo comprar un icy, ese de fresco como mi amiga. Lo siento, cariño, pero no quiero que te llenes. Llegamos a casa y cocino la cena. Oh, no es justo. Vamos. Ya comiste un poco de galletas, ¿te acuerdas? Ah, sí, es verdad. Falta un poco de lechuga y nos vamos. ¿Cuántos vegetales y frutas tienen? Pero necesito este para la cena. Wow, es un poco pesada. Oh, yay, chicle. Wow, mami, mira, ese niño compró un chicle y hizo una burbuja muy grande. Yo quiero chicle. Cielo, tú no sabes cómo masticar chicle. Te puedes atorar. Si quieres, te compro un chupete porque te portaste súper bien. Creo que tenemos todo lo que necesitamos, así que podemos ir a pagar. ¿Listas para pagar? Sí, gracias. Oh, wow, cuántas cosas. Sí, compremos mucho. ¡Gracias! Y también un chupete, por favor. ¡Yupi! ¡El de fresa, porfis! Por supuesto. Y un chupete de fresa. Gracias. ¡Yummy! Ok, tu total es 55 con 30. Ah, sí, por supuesto, con tarjeta de crédito. Gracias. Muchísimas gracias y que estén pronto. Adiós. Vamos a casa a preparar la cena. Ok. Adiós. 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 Gracias por ver el video.